y bienvenidos guapísimos guapísimas al que hablan un día más en deflex buenos días a todos y a todas buenas tardes buenas noches cuando ve este vídeo yo soy deflex encantada de conocerte y si no sabes de mi existencia quédate en el vídeo porque este vídeo te va a encantar yo sé que a todos nos gusta este tipo de vídeos sobre todo a mí así que hoy lo que voy a hacer es un haul de rebaja de 2023 así que empezamos con el vídeo bueno lo primero que me compré en el primar son estos anillos vale que me encantan me fascina el dorado me encanta el dorado y sobre todo los anillos me encanta y los collares los pendientes nunca me encantan no sé por qué o sea los textos los pendientes como pueden ver no tengo luego en primark me he pillado este vestido a 10 eurillos antes estaba a 20 y pico y estaba 10 y me lo pillé es un vestido así básico básico vale para el día a día está súper bien la verdad y yo quería un vestido para el día a día la verdad no tenía nada claro un negro básico en tu closet que no está nada más luego en el primark me he comprado esta bonita es que son tan bonitas mirenla o sea así vale con sus codones con la crema de aquí no es tipo estos que se van a romper al día siguiente sabes esto es duro y me encanta me gusta como he grabado o sea tengo el móvil vale así por eso se me ve así por eso se me ve más barbilla sabe por qué me voy a decir cosas malas vale en nueva york me he comprado en nueva york new york perdón me compro este gorrito y me encantan los gorritos de invierno sobre todo es que mira qué bonito es que me encanta los gorritos de invierno son los mejores me compré de color naranja para que quería el rojo la verdad que iba por el rojo por el amarillo pero no no quedaba entonces me compré una naranja ahora se me queda que la falta poner el gorro bueno seguimos en new york me también me compré este vestido vale super grande así super largo con las mangas y largas vale me lo compré estaba al 9.99 a 10 euros y estaba a 20 y la verdad queda súper bien te hace un buen cuerpo todo lo que tú quieras es súper bonito me encanta de verdad no sé por qué me ha dado este año por comprar vestido y lo que soy más de vaquero y eso pero nada otro básico en mi closet seguimos en lefty me compré vale entre bajas este jersey vale es cortito como pueden ver otra vez tiene nunca las corto tío tengo todas las ropas así literalmente que brinda es así vale es lila eléctrico o azul eléctrico no sé muy bien pero me encanta sea súper bonito nunca he tenido este color en mi closet y era ahora sabe que te va a decir joder con los pelos bueno seguimos en lefty y me he comprado este vaquero es un legging spall de vaquero o sea es estos tipos vaqueros que te aplastan el muslo así lo sueldo me lo compré así azul claro pero que no tengo de este color y madre mía como me ha encantado quiero que me va a comprar otro pero más oscuro me da a mí después me compré esta funda para el iphone 11 porque se me rompió mi móvil y tuve que comprarme otro así que antes tenía el iphone 6 mini que os pongo una imagen que es este iphone tenía ese grabado con ese todos los vídeos de youtube y ahora grabó con este mejor calidad si mejor contenido que vamos a hacer este año porque el otro no me duraba nada en la calle o sea yo era así tipo grabándome así por toda la calle y si me apagaba sin móvil literalmente no duraba nada pero ahora con este si me va a durar más así que más contenido mejor para el canal bueno seguimos con lefty en lefty me he pillado esta chaqueta no sé cómo se llama estos tiempos de chaqueta pero esto vale creo que es color beige no me equivoco o es marrón pero es súper claro me encanta es una talla xl porque la quería oversize me costó 8 palitos super rentables y no se me fascina este tipo de estuario porque lo puedes combinar o puedes comprar al conjunto yo me iba a comprar el conjunto entero el pantano pero no había talla la talla entre 34 y 38 semanas sí pero las cuarenta así que te lo digo después en lefty me compré esto en lefty tú lo ves en un bolso tú lo ves lo que tú ves pero para mí es como una riñonera sabes para mí va a ser una riñonera me costó 7 pavos no estaba grande pero está bien la verdad para que sea una riñonera así super cool he andado con una riñonera porque tengo una de color rojo pero me gustaría una negra básica y aquí está y después en el líder me compré esto ya lo tengo abierto pero lo que voy a enseñar es una bola que gira y salen luces hoy voy a hacer una comprobación en el baño vamos a hacer la comprobación vale bueno aparte en el este que me compró el vaquero que os he enseñado que no sé en qué parte de qué minuto está pero bueno me pillaba este también vale está todo arrugado ya lo ha utilizado ya ya está utilizado ya me lo puse ayer son unos legis vale esto que te cuesta 8 euros en el lefty son esos legis ok le existía no legis en fin y después en el primark oh my god oh my god es lo que me pido en el primark marica por 7 pavos vale vale o sea la mejor camisa que me he gastado 7 pavos de astin vives a esta es que es súper 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 guapísima encima lo compré súper ancha porque me encanta la gorro para atrás seguimos en el primark y en el primark me pido a este bolso brilli brilli me pilla este bolso es que es súper súper bonito vale es brillantito y no sé como que entra todo size en plan es súper grande y entra todos que costó 4 para y aparte de eso me he comprado estas gafas o sea me encantan vale son típicas gafas de fiat y cosas de esa nena es que me encantan pues nada que es súper bonito todo bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado mucho el haul de hoy de este año 2023 a mí me ha encantado la verdad no me esperaba comprarme este móvil no me esperaba comprarme tantas cosas guapísimas la verdad y nada que nos vemos en el siguiente vídeo como sabéis se suscribirse aquí abajo con la campaña activa que es súper gratis y seguirme en estas dos redes sociales que también es súper gratis y ahí hago mucho contenido cada día dicho esto nos vemos en el siguiente blog chao 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 chao